Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC hace oficial el fichaje de Andrés Mosquera. Andrés Mosquera dejó al Club León para convertirse en el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos para la apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca buscan dejar atrás el tema del descenso para el torneo Apertura 2022 y ya comenzaron a armar un nuevo plantel, pues este miércoles 25 de mayo hicieron oficial la contratación de Andrés Mosquera como su nuevo refuerzo. A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos le dieron la bienvenida al defensor central colombiano de 32 años, que llega al Infierno, procedente de los Esmeraldas del Club León, luego de 5 años en el Bajío. Mosquera es un viejo conocido de Ignacio Ambriz, director técnico del Toluca, pues durante el paso de ambos por el León lograron conseguir el título de la Apertura 2022 y la Leeds Cup 2021. Un central con potencia, rapidez y con mucha fuerza es el nuevo fichaje de los Diablos. Jerarquía y experiencia para nuestra defensa. Bienvenido parcero, escribió el cuadro Escarlata a través de sus redes. El defensor colombiano se convierte en el tercer refuerzo del chorizo Poe para la Apertura 2022, luego de que se hicieran oficiales los traspasos de Tiago Boulpi, Jean Meneses y Sebastián Saucedo, este último también procedente del León. Este será apenas el cuarto equipo en la carrera de Andrés Mosqueda, después de pasar por Independiente de Medellín y América de Cali, ambos en Colombia, y de militar en el Club León de 2017 a este 2022. La transacción entre la directiva del Deportivo Toluca y el Club León fue por un total de 5 millones de dólares, dejando con esto claro que van con la cartera abierta en busca de volver a colocar a los Diablos Rojos en lo más alto del fútbol mexicano.